Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, 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 baila On est de retour, c'est parti Lille où il est dans la danse 100% connecté au DJ Pour vous mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe La dix mille idées est passe Tu ne peux plus tenir en place Là-bas, c'est ta vie encore Baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, 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 baila Si t'es fâchée, ce soir nous on s'en balance On t'expliquera la technique C'est toi qui mène la danse Vas-y mets-toi à l'aise Est-ce que tu peux être sexy ? Et moi je suis mal-aise Pas de temps pour les chichis Dis-moi si tu te bailes Baila, baila Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila 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 Et ni l'un de Willy 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 Impossible de rester calme Où je te jame levé, mon show Contre le son nos arrasco Baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!